...y el equipo del Potro de Hierro del Atlante, el equipo del Pueblo... ...que cae por el sector de la derecha, Uscanga, saca su servicio, busca ahí el pelotazo, el ramate, al poste... ¿Están listos? Veremos quién es, el colombiano se prepara, afuera... ...Ríos intenta, un gol como el que hizo allá en Cruz Azul... ...pero cuando lo dejan jugar entonces Lobos se da vuelo... ¡Mierdimara, gol! ¡Gol! ¡Gol! La señal de Univision TDN, arranca la segunda parte... ...la liguilla, se anima con el zapatazo de pierna zurda, la pelota se va... ...apenas a un costado de... ...que buena jugada de este jovencito, vean cómo busca la raya de fondo, saca centro... ...Raúl Chastani lo está, empatando el Atlante y está 2-1 en ventaja con el marcador global... ...decíamos que lo que estaba haciendo falta es que volviera a agregar hombres al ataque el cuadro de Atlante... ...con el hombre que esté allá listo para los Lobos... ...cabezazo dentro del área que termina en las manos de Ruiz... ...y otra miga para los Lobos, Raúl Chastani... ...una jugada muy parecida a la del gol... ...también por el sector derecho, un centro un poco más comprometido... ...pero en donde los dos defensas centrales que tendrían que ir a la marca... ...se quedan solamente observando, son tibios... ...uno se queda corto, el otro queda largo... ...contra Juárez... ...y los invitamos a que sigan muy muy pendientes de todos nuestros espacios... ...cabezazo gol... ...gol de los Lobos... ...en un momento ya bien complicado para el equipo... ...reaccionan y bueno pues logran marcar este riva... ...de ir a buscarle el guardameta de los Lobos de la BOAB... ...servicios desde el costado... ...otra vez cabezazo gol... ...alguien desvía la pelota... ...y se va adentro... ...gol de los Lobos... ...que tienen una reacción y que todavía les queda tiempo... ...del otro lado hay muchísimo nerviosismo... ...y bueno pues esto es obviamente lógico... ...ya la tensión es total... ...y ojalá simplemente que acabe bien el partido... ...porque los dos están demasiado nerviosos... ...Prono le da una patada... ...sí pues claro, es que se dieron con todo ahí en esa jugada... ...otro servicio y Ruiz con el manotazo... ...saca la pelota por arriba... ...otro cabezazo por parte de Jiménez... ...y la busca la voz... ...aquí viene el servicio, cabezazo afuera... ...afuera la pelota, se acaba el partido... ...se acaba el partido y el Atlante... ...el Atlante está en la gran final... ...enfrenta a Juárez y con drama y todo incluido... ...el Atlante... ...el Atlante se mete a la gran final... ...¿te parece que hay bronca, pibe del Ibe? ...hay bronca, hay bronca... ...porque inmediatamente alguien de la banca de lobos... ...corre hacia el vestidor... ...y se percatan los del Atlante... ...así es que bueno, desafortunadamente... ...esto terminará en una batalla... ...y con lo que se está... ...pues pareciendo aquí... ...a ver, y trataremos de ir al vestidor... ...y darles el informe... ...bueno Ruiz, el guardameta ya se iba hasta... ...quitando los guantes... ...y bueno, cuidado... ...porque además la gente de Atlante... ...que ya está en la final... ...Raúl Cházar y tiene que manejar esto... ...con inteligencia... ...y tratar de evitar que tengan suspendidos... ...para la gran final... ...mira, todo comienza en la jugada medio...